¿Dónde vamos, Alex? A chupar otro lado, o sea, la farra continúa. Alex, tengo una carrera. ¿Qué tan pedo? Ya, no, Alex, o sea, es una tortuga. ¡Veremos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que irme a mi casa, mi amor, un escándalo cada vez que llego tarde. Yo te acompaño, no hay problema. ¿Y después cuándo nos vemos? Llámame el sábado, no me dejan salir entre semana. ¿Tenés que estudiar? Claro. Cuidado en el pecho. Cuidado en el pecho. ¿De qué estás andando mal? Cuidado en el pecho. Cuidado en el pecho. Cuidado en el pecho.